Sí, miren nomás, vean nomás, a ver, Mirinda, ¿te podemos hacer una entrevista aquí? Sí, sí, claro. Ok, miren, señores, amigos, estamos aquí con Mirinda. Mirinda. Miranda, 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 discúlpame, muy bonito nombre. Gracias. Miranda, danos un poquito de, ¿qué es esto? ¿Por qué debe de venir aquí la gente? ¿Qué vendes? Aquí vendo nutrición. Nutrición. Aquí es un club de nutrición. Vendemos malteadas, vendemos tés, tecitos quemagrasa, tecitos de energía. Vendemos bolchas para cuando andas bien bajoneado, que no tienes ganas así. Y esto es una parte que tiene electrolitos. Hasta cuando andan crudos, puede venir a tomarse aquí. Perfecto. Y lo vendemos sándwiches, hechos de proteína, waffles también, nada sin harina, más picadorías y sin azúcar. Todo ensalada de frutas, juguitos verdes y lleva aloe para la digestión, para tener muy buena digestión, para desinflamarte y aparte pues que es desnutrición. Tiene muchas vitaminas y minerales y lo servimos la malteada en esta presentación. A ver, Mónica, la chica, mujer, ¿qué está comiendo que se ve tan rico? Esa es malteada. Es malteada, es una malteada de Herbalife, que tiene muchas vitaminas y minerales, tiene proteína, tiene fibra y tiene calcio, hierro, tiene de todo. De todo. Ahí se cuenta que este es un desayuno nutritivo y aparte... No, no, pues cómo no. Y lo da la frutita, la avena y lo otro. ¿Cómo está, beja? Pasa cuenta que aparece un yogur, una nieve. Sí, sí, sí. Y también la puedo vender en vaso, en vaso, así como se mira en esa presentación. A mí, hazme uno a mí como en vaso. Ajá. ¿Puedes? Por este lado, sí. ¿Pues no dices que no tienes para llevar? No, vaso sí. Este no, este es nuevo. Ah, guap. Un platico para llevar, pero ya mañana va a haber para llevar. Ándele. Entonces, ¿tu figura es debido a esto o ya naciste así? Allá está mi testimonio. Yo estaba más gordita. De veras, a ver, no le estoy tomando, eh. Vamos acá, por acá. Que yo tome unas guapuras las que están aquí. Ah, sí. Pero, ok, tú eres la de la izquierda. Sí, cuando ya después tuve a mi niño, yo quedé con unos 15 kilos arriba, más o menos, 12 kilos. Y allá ya había tenido mi segunda bebé, tenía siete meses de haberla tenido. Aquí estaba embarazada, mi segundo bebé. Mira. O sea, en el 2019 tenías un bebé, dolores de cabeza, estrenimiento, inflamación, ausencia de menstruación. ¿A ausencia de menstruación también? No, no. No es bueno, ¿verdad? No es bueno. Pensaba 65, no hacía ejercicio. Bueno, aquí no quería. Males hábitos, siempre cansada, sin energía. Me dejó el marido. No, está bien. Entonces, quiere decir que acá en el 2021, guau, con otro bebé. No, José. No, José. No, no, pero todo se embarazó, tomé la nutrición. No más dolores de cabezas. No, no, pues, te felicito, mi hija. Te felicito, vamos a seguir aquí. Ahorita ya regresé a mí, a mi peso. No, ajá. Ándale, perfecto. Entonces, danos la dirección de este lugar tan emocional. Esta es la avenida y Callejón, Colima, sobre la calle 34. Es que es el localito verde. Ajá. Está la bandera siempre afuera. Abro de 8 a 12 y en la tarde de 5 a 8, pero en el transcurso, si ustedes vienen de 12 a 5, mira, cerrado, ahí está mi número. Yo aquí voy a entrar. Oh, guau. Me pueden llamar a la hora que sea y lo atiendo a la hora que sea. Perfecto. Y todo eso vende, ¿verdad? Nosotros vendemos, también hacemos cundinas, retos de 10. Ándale, pues dame a mí algo, mija, bueno, así con, sí. ¿Qué sabor hay? ¿Qué sabor hay? Avellana, arroz con leche, cookie, sangri. Avellana, arroz con leche, ¿qué más? El sabor plátano, dulce, leche. Plátano, plátano. ¿Cómo está, mija? Está bueno. Eso debes de comer tú, pero come puro ravioli. Puro ravioli, le encantan los ravioli. Dame, niña. Yo quiero que esté bien, que esté bien todo, pues si no, ¿cómo la voy a llevar a Estados Unidos? Exactamente. Sí, pues sí, tiene que ir. ¿Verdad, mija? Bueno. Entonces, ahorita ella anda festejando el día de San Patricio. ¿Sí saben qué es eso en Estados Unidos? Sí, pero ¿cuándo es? En marzo, pero ella siempre está bien adelantada. Ella está bien adelantada siempre. Todos los téboles también. Eso. De cuatro hojas. Ándale, pues. Bueno, ustedes no quieren salir, me imagino, ¿ah, no? No, no, no. No quieren, tan bonitas que están. Bueno, un saludo para Moni, acá estoy con su hija, bella. Saludos. ¿Y tú no recuerdas, mi amor? Bianca y rosa. Ella sí, bianquita y ya sé rosita, ¿verdad? Bueno, ok, amigos, nos vemos al ratito. Felicidades, Miranda. Felicidades de verdad, ¿verdad, mija? Sí. Ok. No, sí, se le va a preguntar.